Muy buenas tardes, señoras y señores. Hoy estamos en la calle Sevilla y vamos a hablar con Lorenzo Rordán Gil, empresario de la construcción jubilado. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho hoy? ¿Qué es lo que ha hecho esta mañana? Pues esta mañana he estado en un campito que tengo y ahí he estado con un trastor quitando de herba. ¿No puedes parar o no? No, pues para, como para revienta. ¿Hace mucho tiempo que ya te jubilaste? Pues hace ya cinco años. Lorenzo, ¿cómo empezaste en este mundo de la construcción? Pues en este mundo de la construcción empecé a edad muy jovencito, con 11 años, por las necesidades de la época y ahí empecé a trabajar la construcción con mi padre y mi hermano hasta el día de hoy. ¿Cómo fueron aquellos tiempos, Lorenzo? Por aquellos tiempos, ya te puedes imaginar, tiempos donde se trabajaba prácticamente casi de suazo, incluidos los sábados. Incluidos los sábados, se trabajaba todo el día entero, nos quedábamos en el tajo y el domingo pues era el día que teníamos para... no veníamos el sábado por la tarde y el domingo pues era el día que tenía para descansar. ¿A ti te gustaba el trabajar en la construcción? ¿Te tirabas? Sí, me ha gustado siempre mucho y me sigue gustando. Siempre que veo algo de la construcción me paro, me miro, me recreo y me llena mucho de satisfacción cuando veo obras y veo cosas. ¿Porque tu padre también se dedicaba a eso o no? Mi padre dedicaba también a la construcción. ¿Qué hacía en aquellos tiempos, Lorenzo? ¿En aquellos tiempos qué obras se hacía? Pues en aquellos tiempos se le trabajaba mucho al Instituto Nacional de Colonización. O sea, hacían los pueblos de eso de los pueblos que daba Franco, el pueblo de eso que daba Franco que había que hacer, daba las parcelas a la gente, había que hacerle las viviendas, los institutos de... porque antes a los ambulatorios eran institutos, le decían institutos. Y entonces era donde la gente iban a curarse y se hacían institutos de esos, que eran centros de... para curarse. De salud. Centro de salud. Sí. Y se hacía ese tipo de obras, los silos del trigo, estaciones de tren, naves, ya se empezaban a hacer naves por aquella fecha y a poco a poco pusieron y iban haciendo viviendas, también bloques de viviendas, que se empezaron por entonces ahí haciendo bloques de viviendas, por esas fechas. ¿Y después cómo siguió todo Lorenzo? Pues después ya, cuando ya se fundó haciendo mayor, fue uno aprendiendo, porque entonces todos los niños aprendían, todos los niños, cuando se empezaba a leer, con muy corta edad, pues todos los niños aprendían el oficio. Entonces, el que tenía su padre, su tío, cuñado, que fuera, pues salía, el que era de una bañida, la bañida, el que era de encofrado, de encofrado, el que era de ferralla, de ferralla, y sea, de carpintería, de electricidad, y todos los niños, pues aprendían el oficio. Los niños no se habían tirado en la calle, todos tenían su oficio. Y así, pues empezaba, y así iba uno antecaminando, y se iba uno labrando, digamos, el futuro que ha tenido toda la vida, gracias a esa iniciativa y a esas cosas. Lorenzo, oficio que parece que estos días se están perdiendo un poco, ¿no? Los oficios no es que se están perdiendo, es que están perdidos. Están perdidos, no se fomenta, no se hace nadie, porque nadie de los que tienen que hacerlo, lo que son las autoridades competentes, no crean esos cursos, que entonces, yo no llegué nunca a dar ningún curso de esos, pero sí trabajaron con nosotros, trabajaban gente de las que habían salido de los cursos que se daban de arbañilería, de encofrado, de ferralla, y salían la gente medio aprendido, y ya se potreaban en el tajo, ¿verdad? Pero, 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 era una salida, era una salida que muchísima gente se hicieron oficiales ahí. Claro, sí, después creaste una empresa ya más mayor. Después, ya ahí me fui, hicimos una empresita con mis hermanos, y entonces, pues, me surgió a mí una oportunidad con una empresa de Madrid, y me fui de encargado a esa empresa. Me fui de encargado yo a esa empresa, desde mi hermano, y me fui yo de encargado a esa empresa, y he estado recorriendo toda Andalucía y parte de Extremadura con esa empresa, y he estado 20 años en ella, he sido encargado general de la empresa esa, y muy bien considerado en la empresa, con mucha autoridad en la empresa, y todo lo que yo abría la boca era al instante, es decir, con mucha autoridad, con su mando en esa empresa, y al final de la empresa quitó la delegación de Sevilla, y yo no me quise ir a Madrid, porque igual estaría por allí. No me quise ir a Madrid, y entonces, pues, hice yo una pequeña empresa de estructura con mi hijo, con mi hijo Raúl, y así empezamos, porque nosotros, el mayor estaba estudiando, y este, como no quería ir al colegio, pues, a trabajar, a la construcción. ¿Siempre ha tenido el apoyo de tu señora, de José Fielo? Sí, sí, siempre, siempre. Quiero el apoyo 100%, lo mismo de ella que de mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Cinco. ¿Qué hacen ellos, tus hijos? Pues, mis hijos, pues, cada uno tiene su boquetito. Claro. El mayor, pues, tiene lo de Mancofra. Sí. Los otros dos tienen, en un principio trabajaban con Mancofra, ahora ya ellos han hecho una empresita, han hecho ellos su propia empresa ya entre los tres, y la niña y Raúl están en la tienda de Zoosierra. ¿Te encuentras orgulloso y satisfecho de lo que han hecho tu cifras? Sí, sí. Y, bueno, y que han elegido también la profesión tuya, ¿no? Ellos han elegido, claro, ellos, por lo menos, directa o indirectamente, está relacionado con lo mío, con lo que yo he conocido siempre, y con lo que ellos han mamado. Ajá, sí, sí. Porque ellos lo han mamado, ellos han trabajado, aunque hayan estado estudiando tal y cual cual, pero los veranos, ellos sacaban su estudio bien, y el verano, a trabajar la obra, a donde le cogiera, porque los dos mayores estuvieron en Mérida, con 16 años. Fíjate. En aquel verano de... que tenían ya los 16 años para poder trabajar, pues en Mérida trabajando, me los llevé yo a Mérida, y en Mérida estuvieron todo el verano trabajando, y ellos siempre han trabajado, Manuel Lorenzo D., que tenía los 16 años, todos los veranos a trabajar, hasta que terminó su carrera. Sí. ¿Alguna obra emblemática que haya eso? Musa, musa. ¿Y que tú recuerdes? Musa, porque eso es el Colegio de Luis Braile, ese de la ONCE, que está justamente frente a la estación de Santa Justa, es el colegio más importante que tiene la ONCE. Y eso es la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Sevilla, en la calle Ero de Toledo, y se también las viviendas del CSI de Sevilla, que están a la espalda de Santa Justa, la estación de Santa Justa, 286 viviendas. En fin, eso nos ha sobrado. En Mérida hice el edificio Roma 1 y Roma 2. Eso nos ha sobrado. Luego ya, yo como empresa, cuando ya no me quise ir a Madrid, yo hice mi empercita conmigo, como te he dicho antes. Y luego hice, pues, hice obras muy importantes también, de ya yo como empresario. Hice, pero eso es lo que hacía, las estructuras, las estructuras, las más. Hice 530 viviendas en Jerenas, en Sevilla. Sí, sí, sí. Hice obras en la Universidad de Huerba, en el campo del Carmen. Hice las universidades aquellas, las estructuras las hice yo, del maceolario, de todo aquello, yo las hice yo todas. Hice la oficina cubierta de huerba. Fíjate. Hice... Muchas obras, muchas obras, muchas obras, muchas obras. ¿Lorenzo, has pasado alguna vez y has recordado esa obra? El gusanillo me pica y cojo, el cojo y me voy a Sevilla. Y veo todo mi territorio y por donde yo me movía, ¿sabes? Todos los años voy una vez o dos. A ver por donde yo me movía y por donde teníamos la oficina, esto y lo otro. Y me gusta, me pica y lo necesito. Y voy, y voy. Sí. ¿Con qué recuerdos tienes de los colegios? ¿Eras buen estudiante tú o no cuando era pequeño? Yo, tú sabes, lo que había, yo... Yo era regular. Como estudiante era regular, pero luego estudié, fíjate, luego estudié por correspondencia. Fíjate. Y estudiaba técnico en construcciones. Por correspondencia lo hice. Sí, sí. ¿Qué recuerdos... Eso era un sacrificio. ¿Qué recuerdos tienes de tus padres, Lorenzo? De tu padre y tu madre. No, hombre, tengo... Te inculcaron algo, te ayudaron. Pero bueno, no te emociones, ¿no? No, es que no. Recordá también a las personas que ya no están, también nos sentimos. ¿Algún consejo que te diera tu padre, Lorenzo? Mi padre mucho. Mi padre era un trabajador nato. Sí. Salió de la nada también, ¿no? De la nada. Porque entonces, para que haya fesado. Sí. Mi padre era un hombre que lo que hizo toda su vida fue trabajo, fue un buen padre. Y enseñando a nosotros... Claro, y había poco para salir adelante. Había poco para salir adelante. Un uso de hermano, ¿verdad? Un uso de hermano, nueve. Nueve. Entonces, él asustió a los que él llevaba para adelante, que éramos los barrones, pues a todos nos inculcó el oficio. Claro. Y todos nos lo hemos buscado en el oficio que él nos enseñó. ¿Las inquietudes que tú tenías de niño, ¿se han cumplido de mayor o te hubiese gustado ser otra cosa? No, a mí se me ha cumplido todo lo que yo había deseado en la vida. Todo. Todos mis pensamientos de niño y todo lo que yo había deseado en esta vida, todo lo he cumplido. Sí, sí. No se me ha quedado nada sin cumplir. Que ya como en tu casa y en tu zona vivía lo que es la construcción, pues eso es lo que se te metió en la cabeza para el día de mañana ser... Sí, yo esa satisfacción la tengo de que yo he cumplido con todos mis objetivos. ¿Qué consejos le das tú a tus hijos, Lorente? Pues yo lo mismo que me dio mi padre a mí. Ya te digo que desde que ya podían trabajar, trabajar con su seguridad social, con todas sus cosas, que eran los 16 años, ellos todos a trabajar. Estudiábamos y trabajaban en los veranos. Le inculqué lo mismo que a mí, sino que la vida de entonces era otra y la de ahora, pues los niños estudiaban. Por aquellos entonces, pues los niños no estudiaban. Sí, sí. Estudiaban Sota, Caballo y Rey. Pero no estudiaban como se estudia hoy. Todos los padres quieren que los hijos estudien. Entonces los padres de antes, los que tenían varones, pues los varones se tenían que dedicar a ayudarle para llevar la casa para adelante, porque eran situaciones muy extremas, digamos. Sí, sí. Y entonces todo era para arrimarlo para la casa, familias muy grandes, nueve de familias, pues tú fíjate, pues toda la necesidad era a razón de nueve. Y ahí, y eso y yo después se ven, porque a mis hijos lo del tema del trabajo, que yo no quería que ellos trabajaran ninguno en la construcción, porque la construcción tiene su inconveniente. Sí, sí, sí. Y yo no quería nunca ni que ellos estudiaran aparejadores ni que estudiaran arquitectos, porque con lo que yo ya he vivido en las obras con aparejadores y arrestos, porque un aparejador en una obra es como si fuera una etarra. Igual, lo coge un juez y lo condena como si fuera una etarra. Sí, sí, sí. Porque se cae un tío por una negligencia del tío y cogen al aparejador de la obra y lo meten en la cárcel, como si fuera una etarra. Pues no parece que es que lo ha empujado el aparejador, lo ha empujado a pasarlo al vacío, no, hombre. Que tiene responsabilidades. Tiene una responsabilidad que no la tienen todos los gremios, que al igual, si con esa vara de miris se midiera todo, caminábamos más de eso que la misma muñeta. ¿Momentos buenos de tu vida y un momento malo, Lorenzo? Pues momentos buenos, pues mira, desde que yo empecé y me casé y empecé a crear mi familia, pues la verdad es que todos fueron malos, buenos. Todos fueron buenos. Momentos malos para mí, pues fue la enfermedad de mío. Ajá, sí. También un momento duro tuyo. Muy duro. ¿Viajas? ¿Haces algo en tu jubilación? ¿Qué haces? Sí, sí, viajo cada vez que podemos. Yo no soy de viajar, pero como a mi mujer le gusta, pues yo la acompaño y ya está. Yo no es que me mate por ir a viajar, porque yo me mato por irme al campo. Pero por viajar no me mato, pero la tengo que acompañar. Claro que sí. Entonces sí voy a donde ella dice, y allí vamos, pues así fui yo. Claro. Habrá un sitio que no irá más. ¿Dónde era? ¿A París? ¿Francia? ¿Dónde fue? ¿Qué fuiste de viaje? Oh, a Francia no voy a más. ¿Tú con tu señora? Yo no me importaría, y no me importaría, fue de Pabedi, Milán ese, porque merece la pena. Claro. Merece la pena ir a verlo. Pero para mí que yo ya no voy más. Tuve un accidente tu señora, ¿no? Ella se cayó allí y... ¿Y pasaste? Y se jodió el brazo, se partió el codo y allí nos atendieron muy mal. Ah, sí. Ya no nos atendieron como nosotros aquí en España, atendemos a los franceses y atendemos a todo lo que viene. La diferencia. Allí la dejaron 10 horas en el hospital sin mirarla a nadie ni nada. Fíjate. Fíjate, la experiencia que tengo. ¿Cuántos nietos tiene, Lorenzo? Oso. Oso, nieto. ¿Alguno hará lo del abuelo o no? Yo me parece a mí que está complicado. Está complicado. Que ellos trabajen en la construcción está complicado. Porque no hay nadie de los tíos trabajando en la construcción. Ni los padres de ninguno trabajan en, digamos, trabajan en la construcción. Concretamente lo que hacen es alquileres y venta de materiales. ¿Qué aficiones tienes, Lorenzo? Yo aficiones he tenido siempre musas. Me ha gustado la cacería, me ha gustado tirar platos, me ha gustado la bicicleta, me ha gustado el fútbol, porque he durado, me ha gustado, he corrido siempre musos, las motos, que siempre ha sido mi debilidad, las motos, porque gracias a Dios he tenido motos desde que tenía 16 años, 14 o 15 años ya yo tenía motos. Y he tenido motos buenas, motos grandes, ahora motos de estas modernas, he tenido una moto de las más modernas. En fin, me gustan mucho las motos y los cosas, los deportes, los deportes en general me gustan todo. Te lo digo, como llevo una camiseta en ice, yo digo, a este hombre le tiene que gustar deporte. No, no, yo deporte a diario, yo eso es lo que veo en la tele, yo no veo telecinco ni nada de eso, yo veo deporte. Bueno, Lorenzo, entonces termina una entrevista aquí en las redes sociales, no es larga, es cortita, pero bueno, hemos hablado un poquito. ¿Se te olvida algo que te hubiese gustado hablar? ¿Decías algo? No, yo creo que con lo que, con las puntuitas que hemos dado, ha sido suficiente, para conocer a la persona un poquito. No suele hablar mucho en los medios ni nada, ¿no? No, yo no, no he sido persona, para mí todavía la gente me pregunta, ¿y tú en qué has trabajado? ¿Tú en qué he trabajado? Siempre he estado fuera, porque he estado siempre fuera, he estado 35 años en Sevilla, sí, sí, sí. la oficina en Sevilla, hay 35 años allí. Sí, se te conoce como Loren, ¿o no? Ahí está. Muy bien. Bueno, pues dígale algo a todas las personas que te vean hoy a través de nuestros medios. Pues nada, yo darle, mandarle mucha salud a todo el mundo. Que es lo que hace falta. Que separe esa margita guerra que tenemos hoy en las puertas de Europa, y que seamos mejores personas, que seamos mejores personas. Muy bien. Porque hace falta que seamos mejores personas que somos. Pues sí. Muchas gracias, Lorenzo, y siempre que Dios nos dé muchas saludos a todos. Ahí está, hay muchas saludos a todo el mundo. Gracias. Gracias, Manolo. Gracias.